Carlos, pues felicidades por este lanzamiento, este proyecto tan especial para ti. ¿De qué manera influyó Juan Gabriel o de qué manera lo escucharemos en tu proyecto personal? ¿Hay el sabor de Juan Gabriel en este proyecto? Pues mira, hay el sabor de él primero porque es una persona que me influyó mucho a nivel personal. Fueron cinco años de convivir música, de compartir música, compartir experiencias, viajes, horas de estudio, noches largas. Entonces es una persona que marcó mucho en la influencia. Obviamente mi proyecto es un poquito más basado en el jazz y en world music, que no es el estilo de él. Pero sí él me marcó mucho en cuanto a la importancia de una melodía, en cuanto a la importancia de un sentimiento, de que una canción llegase de un corazón directo a la otra. Yo creo que él era el maestro de olvidarse de todas las cosas técnicas de la música y realmente de hablar, de ser poeta con la música. Platícanos cómo se llama tu proyecto y qué fue lo que te motivó a lanzarlo, a decir, es mi turno. Ajá. Pues el proyecto se llama The Rodgar Band. Mi nombre es Carlos Rodríguez originalmente y precisamente Juan Gabriel me bautizó como Carlos Rodgar Man. Porque decía, yo trato de buscarte en Google y no encuentro nunca nada tuyo, Carlos Rodríguez. Entonces una noche me trajo un papelito con el nombre. Y entonces, como el disco yo no lo quise hacer solamente sobre mí, no se trata tanto de que yo sea un pianista que sale. Entonces quise hacer un colectivo, una plataforma que sirva para enseñar tanto talento, tantos colaboradores que tengo artistas invitados. Entonces, por eso le estamos llamando El Rodgar Band. Y escucharemos flamenco, latín, ¿qué vamos a escuchar? Yo creo que va a ser un viaje, va a ser un viaje musical. Vamos a pasar por Bossa Nova, por flamenco, por pop, por R&B. Vamos a pasar por música clásica, por Big Band. Y de alguna manera todo tiene coherencia. No me digas cómo, pero it's fair. Platícanos de otros artistas con los que has colaborado. Celine Dion, Prince Royce, Laura Pausini. Ajá, Antonio Carmona también, artista flamenco. Pues es que uno en la vida aquí de Los Ángeles, como profesional, pues por suerte he tenido la suerte de ir haciendo colaboraciones dentro del estudio, algunas en directo. Y pues sí, ha sido una, precisamente como mi carrera me ha llevado a tantos estilos tan diferentes, ¿no? Porque no tiene nada que ver estar haciendo un vídeo como hicimos para Walmart con Prince Royce, que es bachata, ¿no? Con grabar una cosa con Celine Dion, que no tiene nada que ver con estar grabando una cosa con Antonio Carmona, que es en flamenco. Entonces, yo creo que toda esa influencia de diferentes artistas, como que ha ido haciendo un caldo, ¿no? Un caldo musical, que es lo que estoy tratando de representar. ¿Qué es lo que te enseñó Juan Gabriel y qué fue lo que tú le enseñaste a Juan Gabriel? Yo creo que lo que él me enseñó es que cuando uno tiene un sueño hay que perseguirlo hoy, mañana no existe. Y que realmente todo se puede, ¿no? Él siempre decía una frase que la decía mucho en los conciertos, ¿no? Y decía, lo más difícil es nacer. Si pudiste nacer, todo se puede. Entonces, realmente fue una persona que, hombre, tengo gracias a él, es una familia que me ha apoyado mucho, pero él fue una persona que podía ver en primera persona como saliendo de la nada, de un orfanato, de Juárez, ha llegado a ser una de las grandes estrellas. Entonces, ha sido una inspiración, una motivación personal muy fuerte, ¿no? A nivel, al revés, pues quisiera pensar que sí pude contribuir un poco a expandir un poquito más. A lo mejor él no era una persona que escuchara mucho jazz, y sin embargo yo creo que en muchas noches de compartir, de quedarnos hasta tarde escuchando música, viendo películas, pues yo creo que los dos hubo una influencia mutua muy bonita. Había muchísimo respeto musical, personal, es una persona que adoraré por siempre. ¿Le contó algún sueño que él tenía, algo, una ilusión que él quería realizar? Pues él cada vez estaba queriendo explorar más precisamente con músicas del mundo, explorar más. Con el flamenco ya había hecho algunas cositas, ¿no? Pero quería experimentar más con música hindú, estaba fascinado, estábamos planeando, de hecho, un viaje a la India para hacer. Yo hice una producción hace muchos años, un disco de la India de música, una fusión de R&B con música hindú, y le encantaba ese disco, entonces estábamos tratando de ver la manera de ir allá y bueno, ya no se pudo. Sí sabemos que él tenía una fascinación con la India, ¿por qué será? ¿Qué es lo que él te contaba? ¿Qué le gustaba? Pues yo creo que lo que le gustaba es que es una cultura muy humana. A él lo que no le gustaba mucho son las instituciones establecidas por sí, la escuela, las iglesias, porque consideraba que limitan un poco la libertad del individuo, de alguna manera. Entonces él era una persona que buscaba mucho la conexión humana y realmente hasta el día de hoy no he conocido otra persona que te miraba a los ojos y en dos segundos sabía quién eras, te hacía transparente. Tenía una intuición espiritual impresionante y yo creo que ahí viene mucho esa fascinación con India, que es una cultura muy espiritual. ¿Cómo te dices, Juenta, que él tenía una intuición así tan avanzada o un sexto sentido? Pues bastante, es que es bastante fácil, es bastante inmediato, porque no solamente como él me veía a mí, rápidamente, porque yo cuando lo conocí, lo conocí en un ensayo. Y claro, viniendo de España, Juan Gabriel es una figura muy grande, pero en España él como cantante no es tan conocido como es en el resto de Latinoamérica. Entonces, claro, yo lo trataba un poco más de tú a tú. Y entonces, claro, todos los músicos me miraban así un poco como, coño, estás hablando con Juan Gabriel. Pero bueno, yo creo que eso le hizo gracia, pero vio que no era pretensión ni nada, sino que entendió que estaba siendo honesto y directo con él. Y yo creo que él valoraba mucho a la gente que le iba muy honesto y le decía, en realidad esto no me gusta, en realidad esto sí me gusta, esto quizás podrías a lo mejor mejorar aquí, porque no solo él, en general hay figuras tan grandes, es muy fácil que todo el mundo le diga que sí a todo. Y a veces es difícil encontrar a una persona honesta que te diga, a lo mejor piensas de otra manera o qué te parece esto otro. ¿Cuánto tiempo trabajaste con él y cuándo fue la última vez que trabajaste con Juan Gabriel y que hablaste con él? Pues mira, estuve cinco años con él de gira en los conciertos. En estudio todavía hice alguna cosa más después de ya haber dejado las giras, como lo último que va a salir ahora de Isabel Pantoja en España. Ahí tengo varios arreglos con él. Y lo último, no en este dúo es dos, pero en los dúo anteriores sí también tengo arreglos. Pero bueno, hablar con él sí hablábamos, estábamos en comunicación por mail y precisamente este año me estaba pidiendo que le ayudase con la gira de Estados Unidos, que fue su última. Curiosamente estaba ahora buscando correos de él, de lo que me había mandado, recordándolo. Y me encontré uno que en su momento lo leí y lo lees y lo pasas. Y ahora lo leí y me di cuenta de lo que ponía y me decía en enero, me escribió un mail que me decía Flaco, ojalá que me puedas ayudar con la gira de Estados Unidos porque me gustaría volver a tenerte y tener todo lo mejor para darle a nuestro público y quién sabe si sea lo último que hago. Y hasta ahora que me di cuenta de lo que, no sé, no sé si lo veía venir, si fue una frase hecha, pero sí me chocó ahora viendo el... ¿Cómo que él presentía a lo mejor su muerte? No sé si sea la muerte o a lo mejor él estaba ya pensando en que quería a lo mejor quedarse tranquilo y descansar y disfrutar un poco más de la familia a lo mejor, ¿no? Porque era una persona muy entregada al trabajo. Isabel Pantoja, entonces tú fuiste testigo de la amistad que tenía con Isabel Pantoja, también supiste lo de Rocío Durca, la amistad que ellos tuvieron, estuviste con ellos. Ajá, bueno, en el caso de Rocío no porque yo llegué un poquito más tarde cuando ya ella se había ido, ¿no? Con Isabel, por supuesto, porque de hecho, pues, ella vino a Cancún y yo fui el que le grabó las voces del disco que sale ahora, ¿no? De canciones, todo homenaje a Alberto, ¿no? Y obviamente, pues, son compadre y comadre, ¿no? Ella es madrina de los hijos, o sea, es una relación de familia de mucho cariño, ¿no? Pero Isabel Pantoja era muy buena amiga de Juan Gabriel. Muy buena amiga, había mucho cariño, mucho respeto y mutuo, mutuo, porque eso sí lo vi en persona, en estudio, en todo. ¿Has hablado con ella para ver cómo está, cómo se siente anímicamente? Pues todavía no, porque sé que de hecho está ella ahora haciendo los ensayos para la gira del disco que sale ahora y sé que me mandaron ahora por WhatsApp precisamente algunas imágenes de ella, me mandaron unos saludos, pero todavía no he podido hablar con ella. ¿Vas a estar haciendo algún proyecto en futuro? ¿Un homenaje a Juan Gabriel? ¿Tienes pensado algo en esta noche? En esta noche pensé incluirlo, pero creo que lo debo de hacer, porque es una cosa tan especial que creo que debe de ser, cuando lo haga tiene que ser dedicado a él. No quiero nada más colar así una canción por quedar bien, cuando haga algo para él que lo voy a hacer, va a ser un homenaje de lo que de verdad siento de corazón por él. Y por último, ¿qué fue, qué marcó en ti Juan Gabriel? ¿Qué fue lo que te dejaba marcado? Lo que marcó en mí, su honestidad, su honestidad como persona y su honestidad en su música, su honestidad con su público y su honestidad en todo. O sea, realmente, y a veces la gente lo interpretaba como una persona muy dura, pero realmente era una persona que sabía lo que quería y una persona que, pues esto lo quiero, esto no lo quiero, no me lo vendas porque no lo quiero. ¿Es verdad que era un genio? Sin duda, sin duda alguna. Muchas gracias, muchas gracias.